La capitán almeriense Rosa García Malea de 36 años ha hecho historia al convertirse en la primera mujer que toma los mandos de uno de estos aparatos del grupo de vuelo acrobático del ejército del aire. No es nuevo para la capitán ser pionera, ya fue hace 10 años la primera mujer en pilotar cazabombarderos F-18 y aún se sorprende por la expectación. Sigue siendo noticia aunque para nosotros es normal completamente. También es primera la capitán de Bora Gómez destinada en la base de Armilla que se une a la patrulla Aspa, la única del mundo, en exhibiciones con cinco helicópteros. Se incorpora con una idea muy clara. Yo siempre lo digo que mi reto es ser feliz en la vida, si no tengo un reto así, un gran reto, solo ser feliz. Con ella llega como reserva su homóloga Eva Gutiérrez, profesora de vuelo en Armilla, veterana de Afganistán y otras misiones en primera línea, siendo mujer y piloto. Yo no noto ninguna distinción por ser mujer, para mí es mi día a día, mis compañeros están acostumbrados a vernos y yo siempre me he sentido como uno más. Tampoco la capitán García Malea cree que haya techo de cristal, aunque es consciente de que su objetivo era muy difícil. Lo importante es tener tu objetivo y ir a por él sin dilación. Las tres se incorporan de lleno la temporada de exhibiciones. Tienen programadas 20 en España y 12 en el extranjero y las tres garantizan presencia andaluza y femenina en estos grupos de élite.